Estas viendo 7 a la 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. En el este de Las Vegas están las calles más viejas de la ciudad y se destinan fondos para mejorarlas. Muchos dueños de negocios no tienen sus finanzas en reglas y les facilitan asistencia. Te cuento cómo ayudar a tu hijo o hija autista en estas fechas de celebraciones. Y con las fiestas de fin de año y espectáculo de fuegos artificiales en el strip, llegan los cierres de calles. Bienvenido a 7 a la 7 en español, soy Rosana Romero. Más adelante te voy a contar cómo nominar a la persona o grupo que marca la diferencia en tu vida para la campaña Héroes de la Comunidad. Iniciamos con noticias principales, presentado por abogados con experiencia, accidentes. No hay problema, llama al 702-999-0000. El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha otorgado a la Ciudad de Las Vegas más de 8 millones de dólares y el ayuntamiento contribuirá con casi 3.6 millones en fondos adicionales para crear un total de casi 12 millones y todo para mejorar la seguridad vial en el Distrito 3 que abarca el este de Las Vegas. Nosotros como ciudad y ayuntamiento realmente queremos asegurar que estamos haciendo todo lo posible para minimizar los accidentes y las fatalidades, especialmente en cuanto a peatones, ciclistas y también usuarios que estamos manejando y conduciendo nuestros coches. Realmente queremos ver que ese número sea cero pérdidas de vidas en vez de las que actualmente estamos viendo. En el Distrito 3 se encuentran muchas de las carreteras y calles más antiguas de la ciudad. Y el suroeste de la ciudad inicia otro proyecto vial que conectará Jones Boulevard desde Blue Diamond Road hasta Wilming Lane. El comisionado del Condado Clark, Justin Jones, encabezó la ceremonia de inauguración de este proyecto. Incluye un puente desde Blue Diamond Road que pasa sobre la vía férrea y conecta nuevamente con Jones Boulevard alrededor del área de Wilming Lane. También incluye modificaciones de señales de tránsito, un sendero para bicicletas, una acera y alumbrado público. Nevada alcanzó un máximo histórico en su fuerza laboral el mes pasado y se han creado más de 42 mil puestos de trabajo desde el año pasado. Pero la tasa de empleo del estado todavía se sitúa en el 5%, aproximadamente un 1.7% más que el promedio nacional según datos publicados por el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada. En Economía, la División de Préstamos de Chicanos por la Causa anuncia el programa de empoderamiento financiero empresarial para apoyar aún más y estimular a las pequeñas empresas locales. Son casi 400 mil dólares en fondos estipulados para el programa y es una colaboración con la SBA para ayudar a los dueños a tener un récord financiero porque muchos no lo tienen listo para pedir préstamos o subvenciones. Entonces la meta de este programa es ahorita, con el 18-4, es poder ayudar a estos 250 negocios que puedan entender y ayudarle las herramientas para que puedan ser exitosos y en el futuro poder calificar para programas o simplemente para préstamos para su negocio. Para más información visita la página de Chicanos por la Causa o llámalos al 702-207-1614. En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. La administración Biden ha llegado a acuerdos con varias agencias de California para conservar una mayor cantidad de agua del río Colorado almacenada en el lago Mir hasta 2025. Los acuerdos exigen que las agencias conserven un total combinado de 643 mil acres pie de agua durante los próximos dos años. Y el pronóstico del clima indica que hoy tendremos un día soleado y la máxima estará en los bajos 60. Para el resto de las semanas se pronostican en los mediados 60. En Salud, presentado por Centerwell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Para las familias de niños con autismo, la temporada navideña puede ser estresante durante las fiestas y reuniones grandes. Los ruidos fuertes, la música y las experiencias sensoriales para los niños con autismo a menudo son incómodos. En el Centro de Autismo Peers de Toro University, Nevada, aconsejan sobre cómo ayudarlos. Ayúdenles a comprender lo que pueden esperar. Prepare a su hijo sobre cuánto dolorará el evento, cuántas personas estará ahí y qué actividades son planificadas. Y también sabemos que los niños saben las reglas en su propia casa, pero es posible que no los conozcan las reglas de amigos y familiares. Entonces, tengo una conversación antes de salir de casa para evitar accidentes de comportamiento. También mostrarles fotografías de familiares e invitados que conocerán podría ayudar. Deportes, patrocinado por Station Casinos, SDN Sports. Descarga la aplicación hoy. La USO reveló el calendario de su temporada 2024 y con ello el Las Vegas Heights FC conoce su rival ante el que comenzará su próxima campaña. Su primer juego será como visitantes el 9 de marzo ante el Memphis 901 FC. Su primer partido en Cashman Field será el 16 de marzo cuando se enfrenten al FC Tulsa. Otro duelo del calendario que llama la atención es cuando el 1 de junio sean anfitriones del más reciente campeón. Phoenix Rising FC llama la atención su partido del 4 de mayo contra el New Mexico United debido a que las celebraciones por el 5 de mayo serán similares a las del año pasado, en donde hubo luchadores, según un comunicado de prensa del equipo. Y en entretenimiento, la celebración de despedida y bienvenida de año viene con muchas restricciones. Según oficiales, las rampas de salida de la Interestatal 15 en Flamingo en ambas direcciones se cerrarán a las 5 de la tarde y en Las Vegas Boulevard desde Spring Mountain Road hasta Tropicana comenzarán a las 6.30 de la tarde. El Strip se cerrará completamente al tránsito vehicular a las 8 de la noche. El servicio de autobús público será gratuito desde las 6 de la tarde del 31 hasta las 9 de la mañana del 1 de enero. Para nominar a tu héroe de la comunidad, ve a la página rejotespanol.com. En el menú al final está la sección Héroes de la Comunidad y allí llena la información. Cada mes escogeremos a un héroe y podrá ganar tarjetas de regalo del supermercado La Bonita. Gracias por ver 7 a las 7 en Español presentado por el Buffet de Abogados NACVI. Busca Review Journal en Español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Sigue siempre en sintonía de 7 a las 7 en Español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.